¿Cómo poder explicar lo que yo siento? Cuando tu Espíritu Santo me toca con su poder No puedo confeder mi llanto Es que al sentir tu presencia, mi alma tiembla en todo tiempo Tu gloria puedo ver Es que al sentir ante su presencia, toda cadena se flore La eternidad es sanada, la sed es saciada con toda herida Solo en ti está la vida, y sanas toda herida Lo imposible para ti, tú tienes toda autoridad Jesús Cuando tu Espíritu Santo me toca con su poder No puedo confeder mi llanto Es que al sentir tu presencia, mi alma tiembla en todo tiempo Tu gloria puedo ver Es que al sentir ante su presencia, toda cadena se flore La enfermedad es sanada, la sed es saciada con toda herida Solo en ti está la vida, y sanas toda herida No hay imposible para ti, tú tienes toda autoridad Jesús Es que al sentir tu presencia, mi alma tiembla en todo tiempo Es que al sentir tu presencia, mi alma tiembla en todo tiempo La enfermedad es sanada, mi alma tiembla en todo tiempo La enfermedad es sanada, la sed es saciada con tu poder Solo en ti está la vida, y sanas toda herida Lo imposible para ti, tú tienes toda autoridad Jesús Jesús Es que al sentir tu presencia, mi alma tiembla en todo tiempo Toda cadena se flore La enfermedad es sanada, la sed es saciada con tu poder Lo imposible para ti, tú tienes toda la vida, y sanas toda herida Solo en ti está la vida, y sanas toda herida No es imposible para ti, tienes toda autoridad Jesús, es lo imposible para ti, eres toda autoridad Jesús